Cuando llueve y llueve sin parar Sobre tu valor y tus hombros Y te enfangas las botas y piensas Que vas en el último tren Cuando ves que el invierno llegó Y el amor no regresa hace tiempo El hambre y la sed te detienen Y te bajan la fe y el honor Cuando caes por séptima vez Cuando el viento golpea de frente Y al final te abandonan las fuerzas Y gritas y aprietas los dientes Sostente de pie La vida es la bronca Las nubes se van Da vuelta la hoja Sostente de pie Ofrece un cigarro Y da tu dolor Al hombre de al lado Al hombre de al lado La vida es la bronca La vida es la bronca Las nubes se van Las nubes se van Da vuelta la hoja Sostente de pie Enciende tu luz Abrígate bien Al fuego de un blues Al fuego de un blues Luz 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 de un blues